Bueno, somos aquí en GTA V el modo campaña y bueno, hoy os traigo las posibles mansiones que creo yo que van a ser estas, ¿vale? Del modo online, ya sabéis que va a haber una nueva actualización de mansiones y carreras acrobáticas Y bueno, vamos a tener que hacer contrabando de joyas, robos de joyería, creo yo, de drogas y de armas, me parece bien, creo que también de vehículos, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar una página que está en modo campaña, que por cierto en el modo online también está, pero está, es mantenimiento ¿Vale? Bueno, tenemos que venir a la bolita de internet y poner aquí, Lenny, ¿vale? En esa bolita tenemos que poner Lenny, ¿vale? Perdón, se me quito la L, ponemos la L, la E, perdón, E, N, N, Y, ¿vale? Después seguramente nos vayamos al online y os enseñaré como esta página que vamos a meternos ahora está en modo mantenimiento, ¿vale? Bueno, nos metemos en la página, ¿vale? Bueno, aquí voy a poner Lenny, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Están aquí una especie de mansiones, ¿vale? O chaleos o lo que sea, ¿vale? Buscamos propiedades Y bueno, pues yo ya estoy en esta, ¿vale? Que se llama Eclisa, ¿vale? Así que vamos a ver cómo es esta casa, ¿vale? Aquí tenemos los dos garajes, ¿vale? Que supuestamente, las dos puertas de garaje, perdón, que supuestamente entraremos por aquí para guardar los coches Y para entrar a la casa, no sé si se podrá entrar por aquí O tendremos que dar la puerta y, no sé, entrar por aquí, ¿vale? Que yo creo que esta sería más o menos la casa, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una piscinita, ¿vale? Que la verdad está muy bien Y bueno, aquí tenemos a tres personas, ¿vale? Aquí, ¿qué será la casa de esta gente? Digo yo Y bueno, pues por aquí tenemos una especie de jacuzzi, ¿vale? Por aquí tenemos un parador, lo que sea esto Por aquí, pues tendrán que venir para acá Y tenemos aquí dos ventanas ¿Qué será esto? Dos ventanas, otras dos Y bueno, pues volvemos al principio, ¿vale? Digo yo que se entrará por este lado, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a buscar otra casa, ¿vale? Vamos a meternos otra vez en la página de Lenny Y vamos a meternos en otra página, ¿vale? Ponemos aquí Lenny, vamos a buscarlo L E N N N Y Vale Le damos a buscar Le metemos en la página Le damos a buscar propiedad Y nos vamos a irnos, por ejemplo A esta, ¿vale? Vamos a irnos, por ejemplo, a esta, ¿vale? Le damos a tres indicaciones Vamos a volver en mapa y nos vamos para allá, ¿vale? Así que vamos para allá Vamos a ver las posibles mansiones que pueden venir en GTA V online en esta semana, ¿vale? Que creo que llegará a ser, bueno, en esta semana, en este mes, ¿vale? Lo que no sé cuál día será, creo que ese rumore que va a ser el día 17 de mayo, ¿vale? Bueno, vamos a, bueno, por aquí pasamos en esta chalecita Chalecito O casa, por llamarlo sin que tenemos ya para comprar Que es de dos plantas Que es de tres plantas, perdón Bueno, pues vamos a ver la otra posible mansión, ¿vale? Que creo que va a ser esta La que tenemos aquí, ¿vale? Yo por aquí creo que va a ser esta, ¿vale? Y bueno, como veis aquí podemos entrar al garaje, ¿vale? Aquí la puerta se abre Y aquí podemos marcar los coches Bueno, los coches Digo yo que no se abrirá así, ¿vale? No va a ser esto un garaje, ¿vale? Se abrirá normalmente, ¿vale? Aquí tenemos una puerta Aquí tenemos una piscina Bueno, pues esto sería otro chalecito, ¿vale? No sé si No sé cómo por dónde se entrará Digo, se entrará por ahí, ¿no? Porque por aquí Bueno, por aquí tenemos otra piscina Y está muy bien, ¿vale? Tenemos dos piscinas en este En este En esta posible mansión, ¿vale? Uno, veis, está muy Pero que muy guapo Tenemos dos piscinas Unas más chiquititas Otras más grandes, ¿vale? Aquí tenemos otra piscina, ¿vale? Con sus escaleritas y tal, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra Y última Y último chalet, ¿vale? O mansión, por decirlo así De De este vídeo Pasaremos al online Y os enseñaré cómo la página De Lenin Avery Está en modo mantenimiento En GTA V Online, ¿vale? Así que vamos a buscar otra mansión Y vamos a ver Bueno, tenemos aquí Nos metemos aquí Vamos a buscar por el vídeo Vamos a irnos, por ejemplo No sé Vamos a irnos a esta que está Eh En la ciudad, ¿vale? Vamos a meternos aquí Y aquí está la ciudad, ¿vale? Sin que vamos por allá Vamos a ver Vamos a ver por aquí Y vamos a ver Bueno, bueno, bueno Me estoy comiendo todo Oh, madre mía Bueno, así que vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a ver Que nos ofrece esta mansión Que vamos a visitar, ¿vale? Que yo os digo Hay mansiones por aquí Y hay mansiones en la ciudad también, ¿vale? Por ejemplo La casa que tiene Michael Una especie de mansión Por decirlo así, ¿vale? Porque es una pedazo casa Y la casa que tiene Frank King Una pedazo casa también Se podría llamar Que puede ser una mansión también Para comprar Aunque no creo que se puedan comprar Las casas de De los personajes de la campaña Ojalá se pudieran comprar Me compraría por la de Frank King Que es la más grande Que es la más grande de los tres Y nos vamos a visitar Esta última mansión O casa grande, ¿vale? Por llamarlo así Yo creo que va a ser mansión Y yo creo que esta página La abrirán en GTA V Online Como vamos a ver ahora Como ya sería Que sea el modo mantenimiento, ¿vale? Pero antes de nada Vamos a ver Esta última mansión Si me vamos a parella Con el Comet Que en la vida real Esto es un Porsche Así mismo, como todo Y ya hemos llegado A la O esta Mansión esta, ¿vale? Entrao y Yo que sé Bueno, metemos para aquí El coche Y esta sería Pues una pedazo de mansión ¿Vale? Con su casa Con su casa Digo yo Con su garaje, ¿vale? Y está muy bien, ¿vale? Madre mía, ¿qué te pasa? Bueno, porque teníamos Una pequeña piscinita, ¿vale? Con la tía en bikini Y bueno, estoy volando Ahora mismo En el medio Encima de la piscina, ¿vale? Bueno, pues por aquí Intenteamos un camino de piedra Que nos metíamos por aquí Vale, el caminito de piedra Nos lleva para acá Y creo que se entrará Bueno, aquí tenemos Dos personas más Y no sé si se entra Por esta puerta Pues se podría entrar Por esa puerta O Intentamente por aquí, ¿vale? No sé O se entraría por aquí Que sería lo más normal, ¿vale? Que se entrará por esta puerta Y bueno, pues No había enseñado más casa, ¿vale? Sin que vamos a irnos Al modo online, ¿vale? Os voy a enseñar Como la página Está en modo mantenimiento, ¿vale? Para no engañaros Aunque ya Muchos de vosotros Sabéis que Está mantenimiento Sí o sí Porque ya se filtró Antes de que salieran Las chalés Esos raros que sacaron De tres De tres pisos, ¿vale? Que costó Que cuesta el más caro Ochenta y cinco mil Ochocientos mil, ¿vale? Pero antes de que saliera Eso se filtró De que podía ser Eso las mansiones Que se podían comprar En esa tienda En esa página web Bueno, pues vamos a buscar Esta misma página web En el modo online Para que veáis Que está en modo mantenimiento, ¿vale? Y ya despediremos el vídeo A ver si carga Porque yo estoy grabando Así directamente, ¿vale? Sin trampa Ni cartón, ¿vale? En directo Vale Vale, ya ha cargado Así que nos metemos A los online A los online Va a decir Al móvil Y luego nos metemos En el internet La bolita Y vamos a poner aquí Os ponen aquí Let me Vale Metemos la L La N La L La E, perdón N, N Y Vamos a buscar Y nos sale la página, ¿vale? La metemos adentro Y como hoy pone Debido a tareas de mantenimiento De este sitio web No está disponible Temporalmente Por eso digo Que esto puede salir Este mes, ¿vale? Puede salir incluso Pues la semana que viene Puede salir Que activen Esta página web Para poder comprar Las mansiones Así que nada más Por mi parte Yo Espero que os haya gustado Opina Por los comentarios Si 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 pueden hacer Estas las nuevas casas Que van a meter Leer online O no, ¿vale? Y nada Suscribanme a mi canal Si no no tienen Comentar favoritos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!